Solo soy Solo soy Juguete que es el destino Coloco en tu camino La pasión no dura Solo es ilusión que escapa Por los dedos como el agua pura Solo soy Juguete que es el destino Coloco en tu camino La pasión no dura Solo es ilusión que escapa Por los dedos como el agua pura Solo soy Un amor más Promesa de amor que se quedó en el tiempo Solo soy La que te amo Y ahora estoy aquí diciendo lo que siento Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Juguete que es el destino Solo soy En tu camino La pasión no dura Solo es ilusión que escapa Por los dedos como el agua pura Solo soy Juguete que es el destino Colocó en tu camino La pasión no dura Solo es ilusión que escapa Por los dedos como el agua pura Solo soy, solo soy Solo soy, solo soy Solo soy, solo soy Solo soy, solo soy